41 años, ¿qué podemos decir, Gastón? Lo que podemos decir es que estamos contentos, estamos orgullosos de estar en estos momentos en la celebración del Seguro Social Campesino. Incluso ahorita tenemos algunos afiliados de pescadores de Puerto López y estamos avanzando. Sin duda, el llamado a la unidad siempre para tratar de estar acá y que los servicios mejoren siempre. Sí, eso tratamos de que esto mejore. Incluso nosotros estamos haciendo este nuevo dispensario médico con los recursos netamente de todos los afiliados. Y luego, esta nueva estructura. Y luego, sí. Vemos que, por ejemplo, ya las paredes están, las bases están, falta el techo, pero ahí va avanzando. Sí, incluso teníamos hoy día la presencia del subdirector del Seguro Social Campesino, pero no pudo venir acá. Pero sí vamos a tener un legado que es el seguro también acá. Buenos días ante todos a ustedes que están aquí. Gracias y también gracias a ustedes por venir a nuestra comunidad. Mi mensaje para los afiliados de la comunidad es que no desmayen. Que nos pongan con su presencia para que sigan adelante, seguir adelante con nuestra comunidad y adelantar más que todo lo que queremos para nuestro dispensario, ya que eso es lo único que les pido a ellos, que nos se esfuercen, se esfuercen para seguir adelante. Y también a las autoridades que por ahí nos quieran colaborar también, que nos colaboren con un granito de arena para poder terminar este nuevo dispensario médico que nosotros estamos ahorita en lucha. Esta es la expresión clara de que la unión nos permite conseguir grandes objetivos. Vemos aquí que han avanzado en la construcción de esta nueva edificación. Están las bases, están las paredes, todas las cosas, pero ahí se está avanzando. Sí, gracias a Dios. También por la cantera que tenemos nos ha servido muchísimo por el poco tiempo que la estuvimos habilitada para poder avanzar. Y pedimos también a las autoridades del cantón que nos ayuden para seguir avanzando en esta obra que tenemos. Gracias.